Un recuerdo más personal, más humano, cacta a Alex Castro. Ser hijo y fotógrafo del líder histórico Fidel es el mayor desafío, pero se arriesga y plasma momentos íntimos, retrata al padre, estampa al hombre universal. No estoy enseñando a este político, a este estadista, ni a este jefe de Estado, esta personalidad de lejos, inalcanzable, que lo ve dando un discurso que está lejos, sino esta persona cercana, que tiene una vida, que tiene amistades, que tiene un liderazgo tan grande que hay mucha gente que quieren verlo, sean amigos, pueden ser deportistas, intelectuales, políticos, líderes mundiales. 40 instantáneas, pertenecientes al libro homónimo, muchas de ellas inéditas, se integran a esta expo inaugurada en la Galería Arte Soy de Santiago. El sitio es justo. Muy cerca está el cuartel Moncada, donde el 26 de julio Fidel cambió su vida y la de los cubanos. Agradecer en nombre de los intelectuales fue responsabilidad de la poeta Teresa Melo. Como otros, siente que aún el líder late. Ha logrado transmitir mucho del mundo interior del comandante. Fidel humano, Fidel hombre, Fidel desde sus entrañas. Hijos y nietos participan del momento a un año de la desaparición física. Para Dalia, la esposa, cada foto es una evocación, una añoranza. Y es menos el dolor cuando lo comparte con una familia más grande, Cuba. Somos uno solo, es una sola familia, es la familia que él creó, es la familia de la esperanza, es la familia de crear y sembrar en la gente, en los niños, lo que él sembró, lo que él hizo por este país, lo que hizo por Cuba, el lugar que nos puso en el mundo. En casa se le recuerda como si estuviera ahí todos los días. De hecho, está ahí desde el punto de vista que toda la obra es de él. Cada quien busca a su Fidel. Suerte para todos que llegará a varios rincones de la isla. Hasta el 8 de enero de 2018 permanecerá en la galería. Ahora el recuerdo de Alex es el recuerdo de Cuba, el Fidel de siempre, esta vez más cercano, más íntimo. Desde Santiago de Cuba, Dayron Chang-Rams, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.